El monitoreo a este río que trae las aguas de la cabecera de Cuenca y que llegan hacia la ciudad heroica de Tacna y se distribuyen en los pilones y en los hogares de la ciudad, da cuenta que este líquido elemento, señores oyentes, tiene una alta contaminación. Según el informe periodístico que remite el día de hoy el diario La República, repito por favor y compren ustedes amigos oyentes diarios que por lo menos les van a informar y les van a expresar una posición bastante real de este tema que ha sido denunciado semanas atrás a través del semanario Vista Previa o Letra Cierta o Letra Cierta o Vista Previa que ha estado cambiando de nombres en realidad durante todos estos meses pasados, pero sin embargo el espíritu de la información en el marco justamente de conocer cuál es el real fondo que conlleva este propósito. Ya hace semanas atrás, repito, se había denunciado de que los informes del control monitoreo del agua que realiza Minsur conjuntamente con la Universidad Nacional Jorge Basadre, Groman y otros organismos no son nada reales, son totalmente equivocados y que deben ser contrastados con la verdad. En otras palabras, hay que decirle al pueblo la verdad, señores oyentes. Y el día de hoy, el diario La República, por favor, cómprelo usted, amigo oyente. Cómprese este diario que por lo menos trae opinión, información e investigación. Y que es un diario que llega a la ciudad de Itagna, ya debe estar en estos momentos a la plan de 7, 8 de la mañana para que usted lo pueda comprar a un sol. Hoy, ¿qué dice el diario La República en referencia a este control de monitoreo presentado el día de ayer con el aval de la Universidad Nacional Jorge Basadre, Groman? Y lo grave del caso es que el propio decano, el decano en este caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Jorge Basadre, indica de que no hay contaminación en las fuentes de agua, como queriendo avalar y a su vez también como queriendo defender la posición de la minería. Primeramente, escuchemos, o vamos a escuchar, claro está, las expresiones que emite el señor Dante Morales, que lo hemos visto también con cierta postura a favor de la minería, no desde ahora, sino desde hace un tiempo atrás. Según se indica, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, Dante Morales, presentó los resultados del segundo monitoreo ambiental de calidad de agua en la zona de afluencia de la mina Pucamarca. Los estudios descartan la posibilidad de contaminación en las cuencas con cianuro. Morales explicó que la investigación se efectuó en julio pasado tomándose las muestras de las aguas en cinco puntos ubicados en la parte alta y baja de la mina Pucamarca. Los resultados indican que no hay presencia de cianuro, pero sí arsénico en la parte alta con un poco de boro, que es parte del origen mismo de nuestra propia realidad, por eso es zona volcánica. Mire cómo justifica el señor Dante Morales, indica que es parte de la realidad de la zona andina o de la cabecera de Cuenca, o sea, es normal que haya arsénico y es normal que haya boro. Y con ello, el propio señor Morales indica que se descarta cualquier posibilidad de contaminación en las cuencas de Palca, Vilavilán y el canal de Chuzuma. Esta es la posición del representante de la Universidad Nacional, Jorge Basadre Groman, el señor Morales. Bueno, tiene ahí una posición que se respeta pero que no se comparte. Ahora, el diario La República ha sido, yo creo, en mi punto de vista, más real sobre el tema del control de monitoreo de las aguas que trae el canal de Chuzuma y que ya estamos consumiendo todo, señores oyentes. Usted abre ese caño de agua y va a recibir el agua con arsénico y boro. Y le voy a fragmentar de inmediato lo que expresa la información que revela, en este caso, con mucha responsabilidad, creo yo, al representante del diario La República para decir las cosas como son porque yo creo que aquí no hay que tener corazoncitos y no hay que estar justificando de repente algún tipo de apoyo o algún tipo de condescendencia con una minera o con una minería o con cualquier empresa minera que cause daño y que cause seria preocupación a nuestra colectividad tan niña. Que dice, monitoreo al río Chuzuma revela alta contaminación. Fuente natural, según último análisis, niveles de arsénico y boro superan los límites fijados en los estándares nacionales de calidad del agua. Estudio fue realizado por comité de monitoreo participativo, entre comillas, que ha sido denunciado por la prensa tan niña a través del semanario Vista Previa y que lidera la Universidad Nacional Jorge Basadre y Groman. Indica este informe, el análisis físico-químico practicado a las aguas del río Chuzuma arrojó resultados preocupantes, según el informe de la Universidad Nacional Jorge Basadre y Groman revela que estas aguas contienen un alto nivel de metales que ni siquiera la harían apta para someterse a la potabilización. Juan Viloche Basan, director de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Jorge Basadre y Groman sostiene que esta contaminación es natural. Arsénico y boro son los elementos que se encuentran por encima de los valores permisibles. De acuerdo al Decreto Supremo 02-2008 del Minam, para proceder a la etapa de potabilización, el recurso hídrico debería tener, en el caso del arsénico, un máximo de 0,01 miligramos por litro. El agua del canal Uchuzuma tiene 0,119 miligramos por litro, lo que equivale a un poco más de 10 veces la cantidad permitida. En el caso del boro, la potabilización del agua con un sistema convencional como el que tiene Tacna solo sería posible si la cantidad de este metal es de 0,5 miligramos por litro. Lo que se tiene actualmente es de 0,65 miligramos por litro. Las muestras fueron tomadas el 10 de julio por la consultora internacional SGS en cinco puntos distintos. Y así, señores oyentes, refiere en realidad la situación preocupante que va sobre todo en la salud de los vecinos. ¿Cuántos ciudadanos tan neños se preocupan por su saludo? ¿Cuántos ciudadanos tan neños han tomado conciencia del verdadero amor que se deben tener uno mismo como ciudadano, como persona, como uno de los seres extraordinarios que hizo la creación de Dios? Pero que lamentablemente la mano del hombre y la falta de responsabilidad en los criterios de las empresas transnacionales, señores oyentes, conllevan a este tipo de resultados que al final van a traer serio perjuicio a la salud de la población y a la colectividad tacneña. Ahora, nos parece equilibrado, razonable y sereno la publicación aparecida el día de hoy en el diario La República y que hemos justamente extraído como esta fuente en donde tenemos que justamente darle fe a estos informes donde lamentablemente en el caso del arsénico se permite un 0,01 miligramos por litro. Pero sin embargo, el agua del canal Uchuzuma tiene 0,119 miligramos por litro de arsénico, señores oyentes. Diez veces más de la cantidad permitida. En el caso del boro, por ejemplo, la potabilización del agua con un sistema convencional como el que tiene Tacna solo sería posible si la cantidad de este metal es de 0,5 miligramos por litro. En este caso, la EPS potabiliza el agua, pero esto no tendría razón de ser porque supera a lo que normalmente se establece el 0,5 miligramos por litro en el tema del boro, pero estamos sobrepasando al 0,65 miligramos por litro, señores. Nosotros, quienes estamos sentados frente a este micrófono, tenemos el deber cívico, digno de expresar la posición de este informe que es preocupante. Y más allá de poder refrendar o más allá tal vez de poder justificar este control de monitoreo que desde todo punto de vista es causal de preocupación a la ciudadanía, debería ser de una reacción inmediata. Señores alcaldes del distrito de Palca, Pachía, Calana, Pocoyay, Tacna, señores representantes de las organizaciones patrióticas, señor presidente del gobierno regional, señores representantes del proyecto especial Tacna, señores de la empresa presadora de servicios Tacna, ahí hay un tema pendiente. Allí hay una agenda pendiente con el Ejecutivo. Ahí hay un tema pendiente para poder tomar la recomendación expresada por algún profesional en el marco de darle garantía y sobre todo solidez a este canal que debe ser entubado, señores. Esto es el informe que se remite. Pero como lo expresan hace semanas atrás, también hay un informe periodístico donde revela las actitudes extrañas y oscuras de algunas instituciones que avalan estos informes de control de monitoreo de la empresa minera. Señores, este es el informe que remiten en estos momentos algunos medios de comunicación serenos, equilibrados, que tratan de informar con verdad a la opinión pública. Nosotros hemos tomado nuestra posición a través de este informe. Esperemos ahora la posición también de las autoridades que deben tener seguramente una opinión sobre el particular. Hasta aquí nuestra opinión a través de nuestro ángulo de opinión. La hora en el país, hoy a las seis de la mañana, veintisiete minutos. En el gran periódico del aire, ángulo de opinión. Una visión del hecho más altante del día.